Música Señora, estamos en un día maravilloso en el lanzamiento del nuevo Corolla en dos modelos espectaculares de diferentes motores. ¿Con quién estamos? Y con nuestro amigo, el famoso Juan Pablo Grano, gerente de marketing y ventas de Toyota Argentina. ¿Cómo estamos? Bien, contento, la verdad. Un ámbito ideal para presentar un auto que es icono de la marca. El Corolla se ha convertido en el referente de Toyota a nivel global. Es el auto más vendido lejos del mundo y de la marca. Más de 50 años de historia con este sedán. Y bueno, en Argentina también, dominando su categoría durante los últimos 8 años, con lo cual también tiene un público muy fiel a este vehículo. Y bueno, presentando lo que llamamos nosotros un cambio generacional total. Es decir, no queda nada de la generación anterior y este es un vehículo totalmente nuevo desde su plataforma, de sus motores, equipamiento, diseño. Así que se van a encontrar con un Corolla 100% renovado. ¿Dos modelos? Dos motorizaciones, motor naftero 2.0 de 170 caballos de potencia, combinado con una caja automática de 10 velocidades del tipo CVT y modo Sport para aquel que un manejo más picante lo tenga. Y también la otra gran novedad que trae esta generación es la posibilidad de optar por una motorización híbrida. Este vehículo lo fabricamos en Brasil, con lo cual el hecho de fabricar por primera vez es un híbrido fuera de Japón, en Brasil, regionalmente. Es una muestra clara de que Toyota apuesta esta tecnología y no solamente ya tenerla en vehículos importados como el PRI o la RAP, sino en un vehículo regional como el Corolla. Así que aquel que quiera empezar a adoptar este tipo de tecnología va a contarse con un motor naftero 1.8 combinado con un motor eléctrico que entre los dos da una potencia combinada de 122 caballos. La dos motorizaciones es muy eficiente en cuanto a la aceleración, velocidad final, pero en el consumo, sobre todo en la híbrida, el nivel de consumo es excelente, menos de 4 litros cada 100 kilómetros en el ciclo urbano. Así que un vehículo muy eficiente, no solamente lo que hace a la performance dinámica, como decimos nosotros, sino también en la economía de combustible. Vamos a sacarte un poquito de tema porque ya habíamos hablado algo con Ignacio Alinkini, pero quiero preguntarte algo que me parece que es un orgullo para ustedes. Exportaciones en 2019, ¿qué pasa? Bueno, vamos a llegar al récord de exportaciones, 102.000 unidades. Que exportamos hoy a 22 países de nuestra planta de Zárate, donde fabricamos la Hilux y la SW4. Así que nada, como decimos siempre, Toyota tiene una visión para Argentina, ser de base de exportación para toda la región. Eso se traduce que, como decíamos, 102.000 unidades exportadas a 22 países, y cada vez exportamos más y producimos más. Eso se traduce también en que hemos transferido todas nuestras oficinas regionales, que atendían 40 países de la región desde Japón, hoy lo van a hacer desde Argentina. Se está mudando mucha gente de Japón a Argentina a venir a cumplir esa función, así que también un orgullo que hayan elegido a Argentina para manejar toda la región. Y la Gazoo Racing exportada a Japón. Y la Gazoo Racing, sí, acabamos de lanzar la 2020, la 2019, que fue la que lanzamos el año pasado. Japón, es decir, Toyota de Japón, la va a empezar a comercializar a partir de enero en el próximo año. Así que un auto pensado, desarrollado y generado en Argentina que se venda en Japón, para nosotros es un orgullo. Eso es lo que quería hablar contigo. Bueno, los invito a conocer el nuevo Corolla. La verdad, más allá de todo lo que dije, se van a encontrar con un auto, también un gran nivel de equipamiento, de seguridad, de confort, un diseño totalmente renovado. Así que los invito a que vayan a los concesionarios del país, lo prueben, porque, digamos, seguramente va a entrar por los ojos, pero cuando lo prueben, lo va a terminar de compensar porque... Y el consumo y además que no paga patentes. Sí, en el caso de híbridos y algunas otras ciudades del interior, los híbridos ya no pagan patentes, así que eso es una ventaja más para comprarse un Corolla, en ese caso, híbrido. Muchas gracias. Gracias por acompañarlo y señora, no cambien de canal, seguimos con mucho más Autofag.